Soñamos con más que una vida normal Pero nos hace rezar en la sanidad Y nos conformamos solamente Con lo que podemos ver y tocar No sé que soñar no cuenta nada Pero ¿quién se lo dirá? A tus lágrimas Quienes se hagan más de lo que harán El mundo desperté me será Y no puedo luchar Tus batallas No puedo sufrir nada por ti Por eso tanto demostrarte lo mejor de mí Y enseñarte a luchar por lo que amas Por eso tantoschool ¿Por qué oír 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 ¡Suscríbete al canal!